Las cuatro y doce minutos. Es el tiempo de don Domingo Páez. El señor Elevanteo no vino hoy. Miren, tengo que insistir en el tema de la Junta Central Electoral, porque dije, y tengo que reivindicar el valor de verdad de lo que digo, por ejemplo, dije que si se mantenía esa Junta Central Electoral, y lo dije antes de febrero, porque hacer análisis de los hechos después que estos se producen, el esfuerzo es mínimo para llegar a una conclusión. Ahora, antes de que se produzcan, el esfuerzo tiene que ser profundo, intenso, tienen que tomarse en cuenta variables que se desconocen, y sobre todo, uno arriesga el poquito de credibilidad, si la tiene, si es muy poca, o la mucha credibilidad que pueda tener. Advertí que si iban a las elecciones de febrero con una Junta debilitada, iba a ser un desastre, y fue peor que un desastre, me quedé corto. Después de febrero dije que había que fortalecer esa Junta Central Electoral, los empresarios, la sociedad civil, se dedicaron a fortalecerla, y tenemos resultados tranquilos. Porque yo decía a los PRMistas, al PRM, que antes era PRD y ahora se llama PRM, ¿Quién demonio le va a contar los votos al cambio con una Junta Central Electoral que no está en posibilidad de contarlo? Bueno, la fortalecieron porque lo entendieron otros sectores, incluyendo los jóvenes, sin verbes, que se dedicaron a observar el proceso, que es un mecanismo de fortalecimiento del proceso y de la Junta Central Electoral. ¿Quién debe fiscalizar el proceso? La Junta. ¿Qué hicieron los jóvenes? Se fueron a fiscalizar con la Junta y la fortalecieron. ¿Qué hicieron los empresarios? En el marco del Consejo, que propugnaron para que se reunieran. Juntaron a los partidos políticos para que en vez de debilitar la Junta, la fortalecieran. Mandaron el mensaje de que iba a construirse consecuencia para quien violara la norma. Se pusieron de acuerdo para escoger un procurador fiscal electoral y una serie de decisiones. Se cambiaron una serie de intenciones, la Junta Central Electoral y la fortalecieron. Bueno, tenemos un resultado tranquilo. Y ahí está la Junta contándole los votos al cambio. No contándoselo a los otros, al cambio. Eso era lo que yo decía, pero no lo entendían. Ahora, solamente es para reivindicar lo que planteaban. Y si se sigue fortaleciendo la Junta Central Electoral, en mayo tendremos unas elecciones más tranquilas que esta. Si se continuaba el camino de desacreditarla y de debilitarla, y de responsabilizar a un niño de tres meses debilitado y enfermo de cuidarse, que era la lógica más absurda que yo he podido escuchar. Usted, aún en débil, enfermo, usted tiene que cuidarse. No, por eso se necesitan los médicos, para fortalecerlo y para protegerlo. ¿Por qué pierde el PLD? El PLD le dan esta pela. Primero, porque construyó un ambiente de hartazgo. La gente estaba harta del PLD. Segundo, porque proyectó una imagen de tramposo. Y la gente recibió, por la vía de la proyección de esa imagen, el peligro inminente contra su decisión y contra su voluntad. Tercero, porque llenó al partido de la libertad, porque la dirección del PLD llenó el partido de lo peor de la sociedad. Riferos, narcotraficantes, delincuentes, violadores, homicidios. ¡Obsérvenlo! La cantidad de sometimiento contra gente, incluso, que abusaba sexualmente hasta de sus hijas. Vinculado casi todos al Partido de la Liberación Dominicana. Llenó la dirección del Partido de la Liberación Dominicana bajo el liderazgo de Leónel Fernández y después de Danilo Medina de las escorias peores de la sociedad. Y ese fue el mensaje que mandaron, complementándolo con una vocación terrible por apropiarse de los recursos públicos. Por someter el accionar en el Estado a la égida de la corrupción más desenfrenada imaginable. Y de eso fueron responsables Leónel Fernández y Danilo Medina como líderes mayores del Partido de la Liberación Dominicana. La gente que siguió a Leónel puede consolarse con lo que quiera, pero eso que se dio aquí, no solamente fue rechazando a Danilo Medina y al PLD, fue rechazando también a Leónel Fernández y al PLD. ¿O sacó algún voto Leónel Fernández? Sacó menos votos. Menos votos que lo que sacó en la primaria del Partido de la Liberación Dominicana en este proceso. Porque la gente descubrió que eran corresponsables y resumió toda la voluntad de cambio y de impugnación a la conducta del PLD en los votos que le tributaron al Partido Revolucionario Dominicano que hoy se llama PRM. Esa es la causa fundamental de esta ola. Y la gente, que no se haga ilusión, ojalá y me hagan quedar mal, ojalá y el PRM, el PRD del 2000, que hoy se llama PRM, me haga quedar mal, y persigan la corrupción de todos los PLDistas que se han visto involucrados en acciones de saqueo en el Estado. Ojalá, porque es seguro que el PRM, antiguo PRD, o el PRD que ahora se llama PRM, ganará las elecciones en mayo. Es seguro porque el PLD no tiene nada que buscar en esas elecciones. Y no tiene nada que buscar en esas elecciones, porque en adición a todo lo que yo he mencionado aquí como causa de esta derrota, hay que agregarle que escogió lo peor que podía escoger como candidato en las elecciones de mayo. Estás escuchando El Rumbo de la Tierra. Donde surge la noticia, los temas variedad, la propuesta de las tardes, que a ti te formará, es El Rumbo.